Pero no te callas, y esta imagen que te parece, mira Manolo, así calienta el trío arbitral de ayer, el Draculín. Fíjate que coordinación, parecen las chicas de yema mengual, si las metes debajo del agua, les pones un gorrito exactamente igual. No he visto en mi vida un trío arbitral más coordinado, mira, mira. Esto que es pilates. Uno, uno, dos, uno, dos, derecha, izquierda. Ahora la pierna, uno, dos, tres, cuatro, eso sí, luego pitando no hubo tanta coordinación, pero bueno. En fin, resumen del partido, España dos, Chile uno y octavos.